La ciencia de el sándwich. Llamado así en honor a John Montangú IV, conde de sándwich, se le puso este nombre al platillo compuesto por dos rebanadas de pan y que en su interior contiene algún alimento, desde carnes, quesos, embutidos, verduras y salsas. John Montangú IV fue un aristócrata apasionado de los juegos de cartas. Tanto era su gusto por estos juegos, que no se detenía ni siquiera para comer, y sus sirvientes le llevaban los alimentos entre dos rebanadas de pan. Gracias.